Es sinónimo de cueva, fue guarida, fue hogar, fue la primer vivienda que el hombre pudo encontrar. La respuesta es, la caverna. No se sabe los días de la semana. Pero buenas con la metiche, ¿quién te pregunto? ¡Qué burro, Beto! Amor, sí podemos decir, ¿verdad? Mira, Beto, yo te lo puedo enseñar de una forma muy sencilla. ¿Qué? Cantando. ¡Oh, Benito! Estos son siete deditos, que forman una semana. Este lunes el gordito, este martes el que llama. A miércoles su hermanito, que jueves dejó en casa. A viernes mi amiguito, el sábado se va de pachanga y el domingo a descansar. Fíjate, ¿y el pachiclón dónde quedó? Aquí está. Ese es el azueto, ese es el puente. ¡Ay, grosero! ¿Verdad que se las deben de prender los días de la semana? Sí. Lunes, martes. Britney señal. No, chiquita. Martes, miércoles. Digo, lunes. ¡Hombre! ¡Bravo! ¡Bravo! Me sacó de onda con su comentario. Ahí va. Lunes. Sí. A ver, repita por mí, lunes. ¿Qué dices? Sí. Sí. Que por mano una semana, el jueves lunes es bonita. Ella la sacó de la... Es martes. Es el bello. Del baúl de los recuerdos, chamaco. A miércoles su hermanito, este es jueves que reclaman. La viernes un amiguito, que sábado dejo en casa, de domingo el más bonito. Si quieren aprender esa canción conmigo, pónganla en YouTube. Beli. Ahí aparezco con esa canción, cuando era muñequita. Yo sé por qué Beto... En el canal 28, perdón ya. No, yo sé por qué Beto no se sabe los días de la semana. ¿Por qué? Porque mira, nomás llega hasta el miércoles. Por eso no me los aprendo. ¿Y lo puedes? ¿Lo puedes? Beto, te los voy a dejar de tarea para que te los aprendas, pero... Oye, chamaco, ¿dónde te sacaste esa canción? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ay, mira. Es que hoy es un programa... Esos eran buenos tiempos, mira nomás. Pero vuelves a la realidad. ¿Por qué? Hace 15 años de ser feo. ¿Por qué Santa Claus está cantando eso? Ahí te digas toda la energía del mundo. ¿Eh? Era Navidad. Ah, no es cierto, no es de Santa Claus. Ese vestido... Pero es Santa Claus, ¿o quién es? ¿Sabes de qué se lo copié? A la Nana Fine. A la Nana Fine. Traía un vestido igual así rojo con fiete de almata. A la Nana Fine, thank you. Bueno, pero la Nana Fine tenía un cuerpazo, ¿verdad? A yo también ahí. Pues, ¿y luego qué te pasó? ¿Qué pasó? Las dos pasas aquí. Mira, se le bailó todo. Pondele con esa canción. Y le quedan porque hasta ahorita sigue bailando igual. ¡Qué barba! ¡Los patos tienen! Oye, Roger, ¿no tendrás imágenes que te puedas balconear para pasarles en los programas? ¡Qué cura se ve Belly, eh! De veras. ¡Ay, Beto, bueno! ¡Qué mugrero, de veras! ¡Ese video de abre los ojos con Belly! ¡Tú me ibas a abrir los ojos con Belly! A ver, ve, Pilón, para que platiques. ¿Dónde el micro? Micro para Pilón, para que cuente su anécdota de cuando era un becerrito. Cuando era un becerrito. Ahora ya es un torote, ¿verdad? Gracias. A ver, platícame, Pilón, porque tú nunca me has contado esa etapa de tu vida. Pues sí, yo veía... Me levantaba en la mañana para ir a la escuela y veía... ¿Tando de olvidarla? ¡Abre los... ¿Qué? No, no, no. Y veía a abrir los ojos con Belly. ¿Y qué te gustaba del programa, Pilón, Cochita? Pues sí me gustaba, Belly, sí me gustaba mucho. ¿Pero qué te gustaba? Pues todo así. Las caricaturas, cuando tú no salías. No me iba, no me iba hasta que se acababa. ¿Qué me gustaba? A mí me gustaban cuando salían las caricaturas. Ya cuando salía Belly, le cambiaron. ¡Ay, qué gracia! Es que abre los ojos con Belly, comenzamos. Belly, es que te vio y dijo, mejor vamos a ser payaso, dijo Pilón. No, déjenme les digo. Eran 50 minutos de caricaturas. ¿Cuál era el desayuno? No, eran 45 minutos de caricaturas. Oye, Belly, te habló un fan. 5 de comerciales. Y 10 al aire conmigo. Era bien poquito. Belly, te habló un fan que a él le gustaba más, ¿qué? Cuando hacían el desayuno. Ay, el desayuno, sí. Belly, te digo algo. Dime. Yo cuando estaba en la secundaria, en la secundaria, tenía una maestra que se llama Pati, que era una matemática. No nos interesa. Y le decíamos Belly porque se parecía a ti. De veras. Sí, pero yo estaba en la secundaria, estaba bien chavillo, nunca íbamos en el... Y yo, y yo cuando estaba en la escuela, yo también tenía una maestra. Pues sí, yo también tuve una maestra en la escuela. Todos tuvimos maestras. Ahora tus comentarios, ¿sí? Por favor. Pues qué, una maestra. Ah, pero si yo de chiquito te veía, Belly. Vamos a bailar. ¿Ya está ni si fuera a bailar? ¿Otra vez? ¿Seguros? ¿Otra retro? ¿Otra retro? Claro. Esa es la de... Abre, abre los costos. Algo así, ¿no? Es, las, 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 las. Belly, ¿cómo le hiciste? Algo menos retro, pero si estás viejito. Mira. Ahí yo tenía el cabello un poco largo, ¿verdad? Estaba bien cachetó, me tomó, mira. Y porque estaba dentro del juego de Tetris, ¿por qué? De ese video hace siete años. Porque ahí estaba embarazada. Porque ahí yo estaba esperando a mi hija Jimena. Y hace como setenta kilos, ¿verdad? Mira ahí, qué bonita se ve Kelly. Si me veo un poco pareja, es que estaba Jimena ahí. Ah. Ahí yo estaba esperando a mi hija Jimena. ¿Quién está aquí en los dos o qué? Ella tiene seis años. Y tenía como dos meses. Qué bonita Kelly ahí, se ve tan bonita. Me vuelvo a enamorar de ella. Ah. Y en el video de a ver qué pasa, no sé si lo tengan por ahí, estaba esperando a Adrián. ¿En serio? ¿Y ahorita a quién? ¿A nadie? Ah. Es que te vemos como que un parecido. Veli, pues deberías estar esperando porque te ves mejor cuando estás esperando. Bueno, ya. Baila retro, vamos a bailar. Yo digo. Vamos a bailar el baile del baño. Ándale, cabecita de Melo. Sí. ¿Pero por qué yo, Veli, si tú estás invitándolos a bailar? Porque tú eres el bueno para los pasos, ándale. Bueno, muy bien. Imagínense, ¿les anda del baño o no les anda del baño? Sí. ¿Les anda del baño? No. No, todavía no. Bueno, te puedes salir. No, vamos a quedarnos aquí, ya no están en el baño. Muy bien, hagan de cuenta que van a un baño público. ¿Ok? Bien, y vamos a ver. Abrimos la puerta. Ah, caray, ah, caray. Muy bien, rodeamos la tacita. Le cerramos. Si le pienso. Si me siento, no me siento. 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 Agarro, enrollo, el enrollo. ¡Alto! ¿Qué? Chisquín. ¿Qué? Eres, eres tan artítmico. Ven por acá, aquí al lado mío te quiero. No, no me chas de bien. Apenas se lo está aprendiendo, dale, canta. No, el que aprenda los bailes va a aprender bien. Ángeles. Si no, te mando enfrente. A ver. ¿Qué quieres, Brenda? Ángeles, porque ahorita les voy a dar una clase de zumba. Oye. ¿Listo? Llegas al baño. Y abrimos la puerta. Rodeamos la tacita. Le cerramos y le pienso. Si me siento, no me siento. 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 Agarro, enrollo, el enrollo. Si no sé si ponerlo arriba o abajo. Arriba o abajo. Arriba o abajo. Toca la puerta y le digo. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. A ti también, a ti también, a ti también. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. A ti también, a ti también, a ti también. Le doy la vuelta Le bajo la palanca ¡Tatapao! ¡Ay, Beto ya! Lo destapo, lo destapo Mira, ya está el video de ver qué pasa A ver, ¿cuál? Ese video hace... Casi cuatro años ¿Cuánto hace? ¿Cuánto? ¿Cuatro? Ahí yo tenía dos años, ahí Ese día que grabé ese video Me acababa de enterar que estaba esperando a mi cuadrillo ¡En serio! Y hace poquito me pasó, Nico, todas las fotos Es que ese video está hecho con puras fotografías Sí, porque yo dije, ¿cómo se mueve tan tiesto? Son puras fotos Y hace poquito, Nico Lastre, niño, que es Nico Troni Me mandó todas las fotos Ahí Kelly y Miguelita tenían un año apenas ¡Qué bonito! Ahí Betty tenía 38 No he cambiado tanto No Bueno, ya no ¿Sabes cómo es? ¿Cómo anda? Ya mucho recuerdo Me vemos más curtidas la cara La cara ya no es la misma Como de papel mache Se ve como papel mache Y hace que te sale el seco Ya, bueno, ya, ¿no? Bueno, ya no Váyanselo Otro baile retro Vamos a visitar el barito Que baile Con la vueltecita Bailando con el sur Baila el barito Vamos a bailar Nos vamos a divertir Es la vueltecita Y no la dejes A bailar vueltecita con el barito Es rápido y con ritmo De arriba a los manos Ahí es vuelta A ver Ahí es vuelta Ahí es vuelta La música se lo dice La vueltecita No Ahí es manos arriba Alto, alto, alto Ahí es manos arriba Cuando empieza la canción Empezamos así No Y cuando empieza la vueltecita Levantábamos las manos No 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 Que el productor diga No No es cierto No es cierto eso Yo digo que era así Albarito Pero aquí ya no pueden bailar sexy En el programa Está completamente prohibido Bailar sexualmente Perdón Sensualmente En el programa Vamos a platicarles Que lo que queremos es retomar valores Es correcto Vamos a darles buenos ejemplos a los niños Porque de verdad que no es nada agradable Digo Cada quien sus gustos Cada quien sus bailes Pero no es nada agradable Ver a niñas tan pequeñas Bailando como adultas Exactamente Mira que bonitas estas niñas Y pueden bailar bien bonito Caciones bonitas Claro No necesariamente El reggaetón O esas cosas que están bailando Que son para adultos Claro que sí Es un programa infantil Es bien importante Porque los que están aquí En cuadro a televisión Tienen mucha influencia Sobre la gente Exactamente Pero ya fue el doctor Belli Con ellos porque nos contagian Pero ya fue el doctor Belli Sí Mamá Es en serio Hay que retomar todos los valores Que se han perdido tanto en esta sociedad Por eso estamos como estamos Exactamente En verdad Hay que empezar en la casa Pero si por medio de la televisión Podemos aportar un granito de arena Pues ojalá que los tomen Lo que más les sirva ¿Verdad? Eso Oye Si yo también soy mamá Y yo también selecciono los programas que ven mis hijos Claro Entonces yo quiero que este sea un programa Que las mamás también seleccionen para que sus hijos lo vean Vamos a un corte Y regresamos en un ratito Adivina adivinador Abro mi propio camino Por tierra no puedo andar Y cuando estoy en el agua Ando y ando sin parar Si quieres saber No te muevas Quédate a ver